No quiero exagerar, pero creo que he encontrado la forma más eficiente de ganar en binarias con la web rusa. Y esto es algo tremendamente potente porque va a ayudar mucho a todas las personas que hacen binarias. En primer lugar, si sos principiante te va a ayudar muchísimo porque si no te gusta analizar las gráficas, te lias mucho para la acción de precios y todo lo demás, esta web te va a decir cuándo tenés que entrar sin discusión, sin que tengas que pensar nada y te va a dar excelentes puntos de entrada porque está apoyada por una herramienta muy potente. Y para las personas que ya son expertas en opciones binarias, este tipo de entrada le va a ayudar a confirmar sus análisis. En el video anterior que hice de la web rusa lo hice con otro broker, pero en este video hice una sesión con uno de los mejores brokers que hay para mercado normal. Como la web rusa trabaja en mercado normal y sirve para cualquier broker, yo pruebo todos los brokers que me funcionan bien en mercado normal. Y el broker que voy a usar es Binola porque este para mercado normal funciona perfecto. Y además de funcionar perfecto, los depósitos y retiros son casi instantáneos. Así que es un broker para no desperdiciar, tiene buenos payouts, variedad de pares y la plataforma es muy muy limpia y se puede trabajar con mucha comodidad. Así que te dejo el enlace de Binola aquí en la descripción o primer comentario para que te abras una cuenta si no tenés porque este broker es excelente y está funcionando muy bien. Repito, sobre todo en mercado normal que es donde vamos a utilizar la web rusa. Bueno, aquí tenemos la grabación de la sesión y lo primero que te voy a mostrar es cómo terminó, ok, para no dejarte con esa incógnita. Fíjate, aquí te voy a mostrar la planilla de gestión que yo utilicé para la sesión, que es la planilla de gestión pro que utilizo yo y la gran mayoría de miembros en mi comunidad. ¿Por qué utilizamos esta planilla? Porque esta planilla utiliza una gestión muy inteligente que es la gestión más añelo que te permite salir rentable aún con un 30 o 40% de efectividad de tu estrategia. Así como escuchás, con poca efectividad esta planilla te puede llegar a permitir salir rentable. Y yo en esta sesión utilicé un 50% de efectividad. ¿Qué significa esto? Que le dije a la planilla que de 10 trades iba a comprometerme a acertar 5, un 50% de efectividad. Y aún así logré ganancias muy, muy buenas. Si querés esta planilla y la querés aprender a utilizar, aquí en la descripción o primer comentario te dejo un video para que lo veas y aprendas a utilizar esta planilla para vos. Es 100% gratuita. Bueno, como verás aquí, la planilla me hizo hacer 7 operaciones, de las cuales acertamos 5 y perdimos 2. Obviamente no hicimos hasta el número 10 porque ya hicimos nuestros 5 aciertos y para qué avanzar. Ya me dice ha ganado. Y fíjate que yo había configurado la planilla para arriesgar en total 1000 dólares o euros, hacer 10 trades y de los 10 acertar 5 con un 50% de efectividad, con un payout promedio de un 1.8 que es un 80% de paga del broker. Y eso me iba a reportar al final 1.333 con 10, que sería un 33,31% sobre lo que arriesgo, serían 333 dólares de ganancia sobre 1000 arriesgados. Y fíjate que luego de las 7 operaciones terminé con una efectividad brutal de un 71,43%, un 20% más de lo que me había comprometido. Por eso salí bien ganador. Y todo esto lo logré con estas simples flechas que nos provee la web rusa, con un patrón que he encontrado que tienen y que da entradas de altísima efectividad. Así que ahora mismo te voy a mostrar cómo es ese patrón. Bueno, aquí ya tenía todo preparado para comenzar la sesión. Fíjate, en la parte izquierda tengo una ventana del navegador abierta con el broker. Y en la parte derecha tengo otra ventana de navegador abierta con la web rusa. Esto es simple, abrís dos ventanas de navegador diferentes, las separás y las vas acomodando para que te quede en la mitad una y en la mitad la otra y las puedes usar de esta manera. Esto lo puedes hacer en Windows sin problemas, ¿ok? Bueno, aquí dijimos que estaba el broker y aquí lo que vamos a necesitar es la web rusa. O sea, que para ir a la web rusa necesitas escribir va-mod.ru. Te lo voy a dejar aquí en la descripción o primer comentario también para que tengas este enlace. Cuando abras no te va a aparecer igual a esto. Para que te aparezca igual a como lo tengo yo aquí, lo que tienes que hacer es abrir la parte de menú, darle clic a menú y tienes que marcar todas las opciones que yo tengo marcadas aquí. Si te sale este menú en ruso, no importa porque marcas las mismas opciones y listo. Una vez que marques estas opciones de la misma forma que lo tengo yo y pongas esto aquí arriba, te va a quedar la pantalla exactamente igual como la tengo yo y ahí vas a poder hacer la sesión de la misma manera que la hago yo. Bueno, atentos y atentas que ahí va el secreto. Para encontrar entradas efectivas usando las flechas de la web rusa, lo tenés que hacer exactamente como te lo voy a explicar ahora. Para una entrada al alza, lo que necesitamos es lo siguiente. Que la flecha de arriba esté vacía, es decir, sin relleno. Esa es la condición inicial. Porque nosotros lo que vamos a buscar es que al cerrar una vela, bien, provoque el relleno de color verde de esta vela de arriba. Ese es el mejor momento para entrar. Porque una vez que esto ya está dibujado en color verde y pasan una, dos, tres, cuatro velas, ya la entrada no es tan efectiva. Es justo en la vela donde provoca el cambio de color y rellena esta flecha de color verde. Fíjate cómo sucede aquí. Te voy a poner la grabación para que lo veas. Aquí vamos a activar la grabación. Fíjate esta vela de acá cuando cierra. Y ahí cerró. Fíjate que la vela esta cerró y empezó esta vela que está aquí. Y provocó, el cierre de esta vela, provocó que la flecha de arriba se pinte de color verde y que me dé un número que dice 74%. Cuando tenemos ese fenómeno que la vela provoca el relleno en color verde de la flecha y me da un número mayor al 70%, ok, ahí me da el momento exacto de una entrada súper efectiva al alza. Ahora, un detalle muy importante. La entrada hay que hacerla en la vela siguiente. Prestame atención. La entrada hay que hacerla en la vela siguiente. En las velas posteriores ya va perdiendo efectividad. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces la vela siguiente se te va. Y no puedes hacer una entrada por acá arriba. Como pasó acá. Fíjate que a mí lo que me pasó es que se dio todo, pero yo no pude hacer la entrada exactamente cuando abre esta vela porque la vela se me fue. Y vos no podés entrar ahí arriba porque ahí podés perder. Mientras la vela está en movimiento, vos esperá que esta retraiga un poco lo más cerca posible hasta el nivel de apertura y ahí haces la entrada. Mirá cómo lo hice yo acá. Ahí la vela me dio una muy buena retracción y a mí me convenció ese precio, por lo tanto hice la entrada sin problemas. Algo que te quiero aclarar, que vos podés entrar en cualquier momento mientras está corriendo la vela esta, la siguiente, a la que provocó el cambio. ¿Por qué? Porque todavía es válido el movimiento. Incluso en la siguiente también es válido el movimiento si no te dio la retracción. Pero no se tiene que ir más lejos porque nosotros necesitamos un cambio fresco, ¿ok? Y eso es lo que sucedió aquí. Es un cambio fresco. Una vela que provocó que se rellenara la flecha verde de aquí arriba, ¿ok? Eso es lo que yo llamo un cambio fresco. Ahora quiero mostrarte algo. Fíjate que mientras está ejecutándose mi entrada, acá hubo un cambio fresco, pero para una entrada bajista. Vos me dirás, esto estaba vacío, no estaba relleno de color rojo y se pintó de color rojo. ¿Por qué no haces una entrada a la baja? Pues porque el número interior es un 32%. Si me hubiese dado un 70% o más, hubiera sido válida una entrada a la baja. Igual yo no lo hubiese hecho porque ya estaba en una entrada al cista, ¿ok? Pero verás que es lo mismo, nada más que en sentido contrario. Bueno, y ahí como verás, me hizo sufrir un poco, pero está por terminar la entrada. Ya le falta muy poquito y me va a dar la ganancia. Observá, se ha ganado sin problemas. Y obviamente eso fue debido a la señal que me dio la flecha de acá arriba cuando se pintó en verde y se puso con un 74%. Estas entradas son súper efectivas y el único cuidado que tenés que tener es hacerlo con cambios frescos. Como viste acá o como viste aquí cuando pasó de no tener color a tener color rojo, ¿ok? No se puede hacer cuando ya la flecha está pintada. Por ejemplo, si aquí de un 32% sin cambiar a verde, siguiendo pintado de rojo, te cambia a un 50, 70, 80, yo no hago esa entrada porque ya venía de color rojo. Yo lo que busco es un cambio fresco y que el cambio fresco, ni bien se hace, ni bien es provocado por la vela que cierra, ese cambio fresco me da más de un 70% adentro de la vela. Esa es la única forma que yo opero. No cuando ya la vela está pintada desde hace un rato, por más que me cambie los números ahí adentro, no le doy ningún interés. Para mí, lo único que vale son los cambios frescos, los cambios recién hechos cada vez que cierra una vela y provoca el relleno de una de las flechas. Cambios frescos, así lo llamo yo. Bueno, te dejo que practiques esto, a ver si puedes obtener los mismos resultados que obtengo yo y que me dejes en los comentarios tus experiencias, ¿ok? Y si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, le des like, te suscribas si no estás suscrito al canal y actives las notificaciones para cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.